Hola chicas, chicos, buenas noches aquí a pie del cañón, aquí con montón de regalitos, estoy súper contenta, montones de cartas de Galicia, de Francia, de Argentina, para que vean que yo recibo los regalos. Os agradezco muchísimo todo esto de corazón, ahora lo voy a abrir, ¿vale? Bueno, no cabe más, sobre todo las cartas, una cosa muy especial, con las fotos que sé que han llegado, Doña Amparo me manda todo, va a recoger la correspondencia y me la trae. Aquí está todo, ya se abrirá. Ay, gracias por los bombones, me encantan, pero me matan. Y por cierto, por favor, chicas, manden todo a nombre de Amparo de Alma Santiago, porque si bien a nombre de Gregoria, yo no lo puedo ir a recoger, ¿entiendes? Les pido disculpas por no estar tanto en el Gmail, pero es que estoy haciendo trabajo, estoy haciendo un montón de cosas, ¿entiendes? Mañana se habrá un directo, ¿vale? Mil, mil gracias, de verdad, no tengo, voy a abrirlo, ya mañana los enseñaré, ¿vale? Gracias a todos y a todas, porque es que no me caben en la mesa, tengo muchísimos regalos y los que quedan por traer, de cartas y todo, ¿vale? Estos son regalos mágicos y regalos del corazón, cartas hechas con amor de puño y letra, también me han llegado todas las fotos que me han mandado las cartas, ¿vale? Chicos y chicas, y de verdad no me esperé de todos estos regalitos preciosos, bonitos, ¿entiendes? Por cierto, también de México me han llegado muchísimos regalos, de los chicos de Guanajato, de Argentina, tengo un montón de nombres por dar aquí, ya los daré mañana, ¿entiendes? Pero de verdad súper contenta, ahora me voy a poner, abrir los regalos y hacer, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, eso es lo primero, para que ustedes sean felices, yo también, ¿entiendes? Y bueno, y miles, miles de gracias, de verdad, yo no me merezco tanto, yo trabajo para ustedes y por ustedes, ¿vale? Y espero mañana verlos a todos en el directo, se va a ampliar más el tema de los directos para que todo el mundo tenga derecho a una contestación, porque ya saben, mis directos no tienen ni color, ni nombre, ni nada, ¿vale? Pues bueno, un beso a todos chicos, estoy un poco acalorada hoy, porque estamos con una ola de calor en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y espero mañana tenerlos en el directo, ya os diré los nombres de los regalitos, estoy muy atrasada con los Gmail, ya pueden perdonar, pero es trabajo, flor de hibisco, tengo que hacer un montón de trabajos, ¿entiendes? Y soy yo solita para todos, venga, que Dios me los bendiga, gracias, mil, mil gracias, de todo corazón, ¿vale? Y mañana ya verán los regalitos. ¡Os quiero, mis amores!